La Dirección Nacional de Control de Drogas se incautó de 240 bolsas de cocaína con un peso de aproximadamente 3 kilos en 3 maletas. El vocero del organismo, Roberto Lebrón, dijo que una de las malijas estaba a nombre de un menor de 5 años, otra pertenecía a Luis Antonio Macchini Acevedo, padre del menor, y la tercera correspondía a Jonathan Ortega. De manera que estamos hablando de un individuo que estaba utilizando su bebé, su niño menor, para actividad de narcotráfico. Desafortunadamente, este sujeto, al percatarse de que las autoridades, en este caso la DNCD y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, habían detectado la droga, logró escapar. Lebrón indicó que Macchini y Ortega abordarían un vuelo hacia Nueva York de la línea JetBlue y están siendo perseguidos por las autoridades.